De parte del gobierno federal, obviamente nosotros estamos llegando en el tema, como ustedes saben, muchas veces las personas de la tercera edad que se encuentran viviendo solos no tienen acceso al internet, no tienen acceso a una computadora y en esta época de pandemia por eso nosotros estamos yendo a sus casas directamente haciéndoles la cita o vía telefónica, también nos pueden hablar al 923-0432 para que podamos obviamente ingresarlos a estas citas lo antes posible y podamos llegar al 80% de vacunación aquí en Reynosa lo antes posible porque una vez que lleguemos a ese 80% se va a poder decir que estamos transitando hacia la normalidad y cuando pase eso yo creo que vamos a estar muy agradecidos con todo el esfuerzo de las diferentes entidades de gobierno y de las asociaciones civiles que han estado poniendo también para poder hacer esta pandemia un poco más fácil para todos los reinosenses. ¿Los adultos mayores que están en el asilo van a estar siendo registrados a través de... Inmediatamente. ¿Ya están en el asilo? Ya están, no, ya están. ¿Ya están registrados? Sí, ya. En cuestión de los migrantes, bueno, pues vemos que ellos también solicitan pues ser agendados en cuestión de la vacuna, sabemos que todavía no es la etapa pero sí estaría preocupado el DIF para darle esa atención a esa comunidad migratoria. Claro, digo, nosotros trabajamos muy de cerca con los pastores aquí de Senda de Vida que la verdad hacen un gran esfuerzo todos los años y de igual forma con las monjas que también se encuentran allí en Aquiles Herdán que nos apoyan bastante y excelentes personas y muchos otros grupos que le dan asilo a estas comunidades migrantes. De igual forma en el DIF, nosotros nos encargamos de todos aquellos migrantes que son menores de edad a través del CAMEF. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!